Con la Cony todavía son las dos, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, Ruby, porfa. Eh, Ruby. Efectivamente, en Bayo Sora. Bayo Sora, sí, son presas, a priori. No vi el mapa, la verdad. Es Bayo Pitch, sí, ves. Es Bayo Pitch, yeah. O sea, creo que Bayo es el personaje principal y Pitch será un seco que tenga por ahí, pero... Pues vamos a ver, porque ambos son personajes, o sea, son... Son personajes de combos. Sí, no, desde luego. Quizás Bayonetta más que Sora, ¿no? A ver, sí. Sora juega un poquito raro, es como más... A ver, Sora puede permitirse no hacer combos, Bayonetta es como que un poco necesario. Lo que sí, ambos personajes que mueren súper, súper rápido, así que vamos a ver, no deberían durar mucho los stocks, aunque sí que en verdad que Sora las puede estaler un montón. Sí. Y vamos a ver qué tal lo llevan. De momento un par de combos de Bayonetta ya tenemos el 85% por parte de Sora, que es un skill present, básicamente, con este personaje. Efecto. Uy. Ha estado cerca, ha estado cerca yo. Ha estado cerquita. Estoy seguro, yo no conozco los combos de Bayonetta, no los conozco muy bien, pero estoy seguro de que ahí, de alguna forma, con alguna VI rara, se podía matar. Estoy segurísimo. Y esto va a ser un jab, que esto sí que mata. El jab de Bayonetta mata, el F-throw logremos matarlo alguna vez también. A ver, yo creo que Bayonetta, o sea, si miras las Bayonetas, las mejores Bayonetas del mundo, tú ves que hay cuatro Bayonetas distintas y las cuatro hacen cosas distintas. O sea, es más que unos combos, unos movimientos combían a otros y tú ya te montas los combos. Sí, hay mucha versatilidad, ¿no? Que puedes hacer en las rutas de combo de dos personajes. A ver, pero luego el más típico es el que empiezas con el side-been en el suelo y acabas en la parte de arriba del escenario. Sí, como hacer los cuatro side-bees y luego igual rematar con un fail o algo así. De hecho, dos personajes, es que lo estamos viendo y son súper similares los dos porque también tienen esa faceta de decir, puedo bajar hasta donde sea, que voy a volver igual, tengo recursos, ¿no? Y no sé, igual volvemos a ver esto de Bayonetta perseguiendo a Sora hasta el infierno, tío, que es una cosa muy graciosa porque Sora no suele tener oposición tan abajo en el stage. De momento, Ruby... Que se mantiene con su primera vida a casi 140. Muchísimo porcentaje para una Bayonetta, que es un personaje que no suele stackear tanto. Pero sí que es verdad que Agred no está encontrando aquí los... Bueno, los golpes duros que van a poder rematarle a esto de su rival, ¿no? Volviendo al escenario, volviendo con el side-be y finalmente lo encuentra un backer, creo que ha sido, que se va a llevar la estilidad de Bayonetta, pero... Sí, es muy tocado. Traeó algo raro. No puede ser, uy... Y aquí lo vemos, de nuevo. Volviendo al stage, el Sora parece que es el que está en desventaja todo el rato, ¿no? Como todo el rato escapando. Pero al final es un poco también el gameplay de Sora, ¿no? Baiteando ahí ese counter, ¿no? De Bayonetta con el neutral back. Y vuelvo a ir porque eso ya es... El llave es buenísimo, mata mucho y estaba a 150. Mata un montón, sí. Es que realmente son personajes muy similares y eso igual le fastidia a Sora porque Bayonetta tiene un par de cosas que le beneficia. Como puede ser el erdo chester raro que tiene, el tiempo brujo. Ya. El downbeat también. El downbeat que todavía no lo hemos visto usar en todo el set. Bueno, en todo el game. Sí. Pero seguro que lo veremos con muy buen resultado porque consigues unos punis muy gordos con él. Ya lo sabemos. Rubi aquí pokeando un poco con la pistolita. Un poquito... Otra cosa que poder ir pokeando con todos los movimientos que tiene pistolas. Así un daño residual pequeñito. Sí, mientras que a Sora le va a costar un poquito más conseguir ese porcentaje campeando, ¿no? Sí. Saludos desde la cuasilla. ¿Estás en la cuasilla? ¿En serio? Ah, grande. Tenemos a Fonza aquí de juerga. Fon, que se lo está pasando muy muy bien. Quitad la imagen del centro. ¿Qué imagen, tío? ¿Qué imagen? Yo no estoy viendo nada. No sé de qué habla. Ah, ya lo sé. Bueno, yo no lo sé quitar. Yo he hablado con los teos. Yo tampoco, no sé. Soy nuevo. Soy un becari en este. Soy nuevo, tío. Pinscher, que si le quita esta vida pronto a Rubi... Literal, en lo que hablábamos con Fonza, Pinscher la remonta un montón. O sea, de hecho, Rubi que está ya aquí el precedente y Pinscher acaba de chupar un poquito, acaba de chupar un poco, pero... Pero sigue a 50. O sea, ahora un backer, ahora un cualquiera es más... Ah, ya está. Ahí encuentra el backer y solo 50% de desventaja, que no es ni tanto. A ver, ha remontado bastante. De esta, la otra vez a casi 80. Bueno, he hablado pronto, la verdad. Otro buen combo aquí que no sé si va a llegar a matar porque un feir aquí... Sí, sí, sí. Cosas de vallo. Feir que te mata por arriba. Aquí, drogándome, como presta. En la cosa, sí. ¿Qué hace ahí este pavo, tío? Sí, sí. No entiendo nada, tío. Porque no está aquí, tío. Es que no sé. Porque este o, tío, se lo puede permitir. Puede relegar su trabajo en otros. Como buen jefe que es. Joder. A ver si me gusta. ¿Cuál fue la razón hoy para que... Espero que no quemes todo el dinero de la comunidad allí, anda. Joder. Pues vamos a ver si hay cambio de personajes, tío. Porque, como decíamos antes, como son dos personajes que ambos tienen second, podríamos ver... Y es un 2-5, además. Tenemos mucho tiempo para ver aquí cambios y adapts. No he llegado a ver el escenario otra vez, como ya va a ser tónica habitual en este set. Pero mira, el personaje parece que no lo cambian, repetimos. No se ha quedado tan lejos, yo diría. Ya. Con mucho se le atascó mucho la primera stock. Jefe. Pero por el resto fue bajón de bien para pinchar todo. Sí, luego empezó a encontrar ya ese backer, tío, para rematar los stocks y ojo. Esos cerdos, tío. Aquí pinchar se descojona viva. Bayonetta los necesita. Definitivamente. Muy bien, eso cubre un montón, eh. No puede ser, no puede ser, sí. Oh, se ha salido, no sé si con SDI o con... No sé qué ha hecho, pero... Pero desde luego que acaba de salvar su stock, eh. Parecía que este combo podría haber sido incluso mucho más grande. Pincher, cual sardina fuera del agua, agitándose por sobrevivir. Abtilbaker, que ya conocemos todos. Pincher de nuevo a porcentaje muy alto, pero va a intentar instalear esta stock todo lo que pueda. Sacando chip damage con el B neutral. Dash attack, que todavía no va a matar. Todavía no mata. Ah, y baitea al counter. Yep, 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 yep. Lo ha estado usando varias veces en la partida anterior y ahora se lo ha baiteado muy, muy bien. Oh, oh. Un poquito de daño, pero tampoco es demasiado. Lo bueno es eso, que al final siendo Sora las kills por Edgar nunca las va a encontrar Bayonetta, que es una cosa que le gusta mucho hacer, ¿no? Sí. No debería perder ninguna stock, hacía un porcentaje ridículamente bajo. Pero bueno, también vemos que Bayonetta te va a subir siempre el porcentaje con combos muy, muy rápido. Ruby todavía sin recibir ni 50% de daño y Pincher casi perdiendo su primera vida. No, te quedo, pero va a volver igual. No, mata, no mata. Siendo Bayonetta siempre va a volver. Y de hecho es que le han quedado todavía dos sidebests para tirarlos para no volver al borde, sino al medio del escenario. Se la pela. Le quedan dos sidebests solo para flexear. Efectivamente. Muy buen counter que esta vez se lo va a teckear, pero no te queda. Teckee la primera, no la segunda, pero va a llegar. Y vuelve igual, sí. Aquí, aquí, es que kills de Edgar no se van a ver ni una, tío. Es que ni una. Y consigue ahí muy buen combo de sidebests en tu bugger. Ella era una muerta anunciada esa stock que tenía ya mucho porcentaje encima. ¿Esto podría llegar a...? Vale, no, es que yo también soy un poco calentado. Eso lo daño. Es que yo no sé, yo cuando veo a Bayonetta hacer un movimiento en el aire y acertar digo, ya está, me voy a morir. Sí, sí, me pasa. O sea, tiene un poco el síndrome este de Kazuya de decir, me da un golpe, me muero. Fallo, era para el otro lado. Y de nuevo, pues un par de interacciones 80% para Sora. Sora, personaje ligero. Y le tira un efesmas y se la pela y lo mata. Era, cine, cine. No funciona una primera vez, lo hace una segunda. Total. Bueno, primera vida para Ruby fuera. Sobra Tinker casi a 100% en su primera vida. Que siga buscando efesmas, si siguen entrando. Claro. Ahora mismo es la win condition. Parece que están disparando uno a cada lado. Doble. ¿Ha sido con el mismo down B, no? No, lo ha hecho dos veces. Ah, lo ha hecho dos veces. Simplemente para poder flexear. Bueno, efesmas, o sea, down smashes. Está buscando ahí smashes, que es lo que... Es lo que le va a ganar el game al final. O sea, hay que dejar de pensar y empezar a tirar smashes. Exacto. Que es lo que funciona. Tiene el blizzard ahora, tira dos counters en el borde. Ninguno va a funcionar. Y eso, pues era un backer. No, demasiado tocado. Parece que a partir del 100% ya no... Si hubiera continuado el jab, hubiera matado. No, sería, es backer. Soltaba el jab Bayonetta, pero antes el backer, All Reliable, va a funcionar. Sí. Y parece que van a repetir... Lo que pasa es que van a repetir todo. Son fieles a sus personajes. Fieles a personajes, fieles a escenario. Sí. Está jugando en Hollow Bastion aquí Sora en casa. Veremos a ver si al menos consigue llevarse una partida e incluso remontar el set. Pero lo primero, lo primero, es llevarse esta. A ver si el counterpick de skin nos funciona. Ojo. Tercer game. Y empieza con el sidebame, muy agresivo aquí. Sí. Muy agresiva, Pinshot. Venga, vámonos. El barlesco. He tenido que seguirlo, tío. Lo he escuchado de fondo. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, pues un poquito de porcentaje. Consigue sobra con un par de interacciones, pero es que todo se lo va a... Ya está, ya se lo ha igualado. Sí, todo se lo va a igualar. Vaya razón, muy rápido. Sale aquí bien del borde. No, porque va a conseguir otro combo muy gordo. Y eso sí, ese es que mata. Y va a matar, tío. Es que le ha dado un nail de la que salía del borde y lo ha convertido en muerte, tío. Es una locura. Eso, bayoneta es una cosa. Estamos viendo un Hedgehog loco, eh. O sea, es que no sé lo que va a pasar en ningún momento. Pensaba que estaba muerto el Sona. Esto parece Dragon Ball, tío. Todos volando y pegándose, tío. Es que pasan más tiempo en el aire parece que en el suelo, tío. Es una locura. Desde luego, algunas interacciones, tío. Está siendo brutales este matchup, tío. Me encanta. El suelo está sobrevalorado. Y ahí Rubi con otro combo que ha estado cerca también de matar. Estoy seguro de que con un 5% más el porcentaje sería kill. Y esto no lo va a ser esta vez. Nada, no. Porque estaba un poco tocado al 80. Igual con un poco más de raid sí que lo mataba, pero... Pensaba que se moría el Sona, tío. Estoy seguro de que todos hemos visto algún Sona apretar demasiadas veces el side B y acabar cayéndose porque es el único movimiento que le dejan el freefall. Pasó mismo con Mr.Kaddy que hizo los tres, el tercero lo dejó fuera y se agarró al borde y nos quedamos Arken y Junkan. Uf, pero es malo. Ese combo, in to ups más. Muy bonito. 100% para remontar. Bueno, 120. Sí, pero bueno, por algo se empieza. Ya lo hemos visto antes. Hay muy buen Thunder. No, porque lo va a esquivar con ese down B. El backer que no entra... Eso ha sido interesante. Porque igual si hacía el... Eso sí que va a estar. Pero por si igual hacía el rolo e iba directamente, se iba a comer el hielo. Oh, oh. Nada, vuelve. Nada, vuelve. ¿Por qué me preocupo, tío? Vuelve y de sobra. Sí, sí, se ha pelado ya. Putos personajes, tío. Se acaba aquí el combo de Bayonetta, que va a conseguir un 13% nada más, pero una stockantera de ventaja, que veremos cómo hace Agred, ¿no? Para remontar si es que lo consiga. A Agred le gusta mucho a Blaston de abajo, ¿eh? Sí, 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 le encanta. Está ahí tranquilamente viviendo. Sabe que no van a bajar a por ella porque al final no va a conseguir... A ver, es un lugar peligroso para estar, o para intentar hacer eso. Claro, con la ventaja que lleva, es que buscaba y oro, ¿eh? Buscaba y oro, pero Agred con ese eirdoch ha conseguido salirse del setup que planteaba Bayonetta. 100%. Y 105%. Ahora para este sobra, que a ver cómo hace para seguir vivo. Pinscher, última vida, 100%. Esa pesma es que no mata, ¿eh? Milagro. Y cuidado, Pinscher, porque es que está a toque de cualquier cosa. Su última vida de la partida. Ah, es muy bien. Se salió bien. Es que le ha dado muy justo, estaba muy muy justo el rango y con ese de ahí para afuera ha conseguido salir. Pero sigue estando, yo creo que un Aptilbaker ahora mismo lo mata. Esto podría matarlo, sí. Esto, a ver. No, pues no, 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 no. Aguanta, no es tan poderoso ese ataque que desde el centro del escenario no va a matar, pese al rage que tenía todavía Bayonetta. Y demasiado tocado ya para la conversión de Aptilbaker. Es hora. Tendrá que encontrar, no lo sé, un Rowebaker, algún Punish raro con el... Igual con el B. Vamos a ver esta interacción. Ah, ese Muere no ha llegado. Finalmente hemos visto un Gimpeo, que creo que ha sido un Gimpeo raro porque Sora no ha llegado siquiera a tocar Bayonetta. Se ha quedado ya sola, ¿no? Sí, porque tradearon en algún momento y eso debió de fastidiarle igual el tercer salto o algo. Este da su ataque que mata. Estaba ya demasiado tocado. Bueno. Y otro 3-0. Que este sí que se ha sentido un poco más dominante yo creo que el anterior, pero tampoco una locura. Tampoco una locura. Y van medianamente even hasta el final en las tres partidas. Sí, sí, sí. Hemos visto ahí remontadas, sobre todo de porcentaje y de stocks, pero no se han llegado a materializar en el game entero, ¿no? Y pues tenemos otro 3-0 más. Por parte de Ruby, que bueno, va a seguir avanzando por buenas por el torneo. ¿Qué diría, quién diría que un torneo de estos 5 iría tan rápido, tío? Ya. Todo el mundo se esperaría, yo que sé, media hora por set, pero esto, ¿qué han sido? 15 minutos. Espérate a que me toque a mí contra un Sora o algo así y a verás todo el set que tenemos, ¿eh? No, no está en el set. Espérate a que me toque a mí contra Agres y vamos a... Nos van a echar. Al fin juego mi segunda ronda. ¡Giboyleta! No me dais cuenta de que me toque a Retro. ¡Let's go! Me lo voy a castear, me lo voy a castear a Retro. ¿Pasas? Vamos. ¿Qué punto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, lo digo a Retro! Mucha suerte que alguien dice Gracias, amor. ¡Puta, qué punto! A ver. Bueno, estamos viendo mucho 3-0, la verdad, ellos.